¡Ajú! ¡Ajú! Y de los récords ¡Chaledana, paisano! Hasta Santa María, California Y para toda mi gente En barrio del Carmen Vegas Y para el Copa Pedir Adolfo Hasta Salina, California Y para toda mi gente En barrio del Carmen Verás Y para el Copa Pedir Adolfo Hasta Salina, California Y destápese la otra prima Hasta Salina, California Hasta Salina, California Y para el Copa 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 ¡Gracias! 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 ay ya lo hice ríete wey oye vas a salir del bol de la placa ¡Auuuh! Gracias por ver el video